Perfecto, ahora sí me deben escuchar. Bueno, me da mal, no me escuchaban porque no me había dado cuenta que había iniciado. Este GoToWebinar tiene una cosa que se llama práctica y yo practico antes de empezar, pues que todo esté bien, compartir la pantalla y demás, pero bueno, se me fue, por eso estaba la cámara sin grabar. Un segundito, ya empiezo en Facebook, perfecto, dale, un segundito, Facundo, buenas noches, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Un momentico, ya pongo acá el OBS a grabar y pongo el Facebook, el en vivo, perfecto, listo, y qué pena de verdad con ustedes, si no me había dado cuenta, yo puse practice y por algún motivo le di start, no ven así. Ahora sí me imagino que me están escuchando, voy a sacar un poco más el micrófono para que me vean mejor, voy a poner acá las diapositivas, listo. Hoy tendremos una sesión de análisis de fundamentales, una revisión completa de qué esperamos en la decisión de tipo de interés, que ya por fin salió el dato. Yo creo que era de FX Twitter que nos lo estaba mostrando, el estimado es el mismo, 0.25%. Daniel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenidos para todos, espero se encuentren muy bien en esta noche de martes. Un segundo, yo voy a prender acá una lampadita porque no hay casi luz. Listo, ahí ya mejoró un poco el tema de la luz porque es que en este estudio hay un problema y es que no hay mucha luz, ¿vale? Bien, perfecto. Buenas noches para Elena, para Henry, Bernard, ¿cómo vas? Luis, buenas noches, Marisela, bienvenidos todos. Un placer tenerlos por acá. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a revisar entonces los fundamentales. Aparte vamos a hacer un repaso a las hipótesis que planteamos ayer y también vamos a mirar una hipótesis que tengo en otro activo. Listo, esta semana ha estado muy bien, se dio casi todo. La única que payó fue el euro de resto, oro y canadiense contra yen se dieron perfectas. Vamos a revisarlas, pero antes que nada, pues, como siempre, recordemos que operar con contratos por diferencia. CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Listo. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Dicho esto, entonces, antes de ver los fundamentales y demás, vamos a hacer un repaso de hipótesis. Listo. Empecemos con el oro, que esta la planteamos en vivo. El oro, si recuerdan que muchos me decían que podía ser bajista, yo lo veía muy alcista. Recordemos entonces que teníamos un patrón de mínimo mayor, bien, primer HL, una cola de piso. El activo, pues, se empezó a desarrollar en plena asiática. Por acá nos alcanzó a asustar, alcanzó a caer un poco. Y en plena europea, pues, se fue muy bien. Llegó hasta el 2 a 1, está haciendo un nuevo mínimo mayor, tiene buena proyección para llegar a la resistencia. Sin embargo, en H4 está un poco extendido. Y eso es un problema, ¿vale? Es un problema que esté extendido. Puede que continúe, pero yo tendría cuidado. Ya es el tercer mínimo mayor que se presenta, bueno, incluso el cuarto. Y eso puede hacer que haya un retroceso. En lo personal, yo tomé beneficios en el 2 a 1, bien. Por acá se fue la operación, debido a la lentitud que estamos experimentando en la segunda sesión americana, que es después del mediodía. Y, pero, pues, bueno, finalmente la hipótesis se desarrolló de acuerdo a lo que planteábamos. El patrón se dio de manera, pues, perfecta. No falló absolutamente nada. Y nada, se dio súper bien. Entonces, muy contento por esa operación. Anoche hablamos de ella. Los que estuvieron anoche, pues, podrán confirmar que todo esto es cierto. También tenemos, tuvimos una para el canadiense contra Jero. En plena ruptura, en el abanico. También llegó, alcanzó a tocar el 2 a 1 con esta cola. Aquí lo podemos ver. En ese punto, pues, herencia de posiciones, stop loss en 1 a 1. Y a mí me sacó en 1 a 1. Por lo cual, pues, entonces, 2 a 1 en oro, 1 a 1 en canadiense Yen. Todavía tiene muy buen pronóstico de caída. Sin embargo, recordemos que la fluidez inicial es esta línea de tendencia. Y si la vulnera, pues, ya tendríamos entonces hasta la primaria. Pero habría que esperar un poco. Yo creo que vamos a quitar ya, entonces, este Fibonacci. Simplemente era para mostrarles que la hipótesis se cumplió. Se podría plantear otra negociación por acá. Sí, tiene fluidez más o menos de un 2 a 1. Sí, estaría interesante para los que quieran negociar. Canadiense Yen, lo sigo viendo bajista. Hay que revisar que en el marco de 4 horas, sí, está bien. Está perfecto. Ahí no hay ningún problema con el activo. Sigue siendo bajista. Está corrigiendo. Todavía tiene mucho espacio en el marco diario. Entonces, me gusta bastante. La tercera hipótesis fue en el euro contra el dólar. Esta sí falló. Vamos a verla. Nosotros planteamos un corto en esta zona. Se activó, pues, lastimosamente con una cola de piso. Y en plena sesión americana, a inicio 6 de la mañana aproximadamente, ahora Colombia, empezó a despegar al ARSA. Y, pues, nada, nos dejó con un stop loss. Pero, pues, dos operaciones muy buenas, que fue el oro y el canadiense Yen. Entonces, pues, nada. Esto fue lo que ocurrió. ¿Vale? Listo. Eso tenemos. Antes de irnos a dar la revisión general de mercado y de plantear las demás hipótesis, vamos con el tema de hoy, que como ya vimos en el título del video, es el análisis de fundamentales. Entonces, un segundito, yo por acá abro el calendario económico, que no sé qué se me hizo, si yo lo tenía por acá. Ah, por acá está. Un segundito, que tenía el de investing, porque en Epex Street, no sé si es que no lo han actualizado, pero no me aparece aún el pronóstico que se tiene para la decisión de tipos de interés de la reserva federal, a menos de que investing se lo esté inventando, pero yo no creo que eso vaya a ocurrir. Tenemos entonces, a la una de la tarde, pues, tendremos la declaración de política monetaria y media hora después tendremos, pues, la reunión, la conferencia de prensa del FOMC, donde se explicará, pues, por qué la decisión. Parece que se van a mantener, pues, es lo más, yo creo que es lo que más se espera, que se mantengan. Yo creo que en esa incertidumbre que estamos, recordemos que esta decisión afecta tanto a divisas, a commodities y mucho también a los índices bursátiles, los activos están, por eso, tan indecisos. El euro, si se dan cuenta, quería caer, empezó con la bajada y, pues, después apareció algo de fuerza alcista. Esto se puede ver entre muchos factores, al hecho de que, pues, el mercado está muy pendiente de lo que va a pasar mañana. Hay algún rumor, esos son solamente rumores y a mí no me gusta hablar de rumores, pero hay un rumor de que las tasas pueden llegar a ser negativas, pues, por todo el tema del coronavirus, pero después de ver las nóminas no agrícolas, en cuanto a que el empleo está recuperándose, en Europa ya hay nueva apertura, ya incluso hay vuelos entre países europeos, yo la verdad creería que se va a quedar simplemente en eso. En un rumor, los índices están en máximos históricos, finalmente la compra de bonos de la Reserva Federal ha funcionado bastante. El tema de las acciones, ya hemos hablado mucho de este tema, sabemos que puede ser una burbuja, también eso es un rumor. Hasta el momento no hay nada confirmado y nosotros tenemos que basarnos con información que se haya confirmado. ¿Cómo puede afectar entonces esa decisión de tipos de interés suponiendo entonces que se va a mantener en 0.25%? Sabemos que la Reserva Federal, pues, hace poco bajó esas tasas a 0.25% como un alivio ante el tema del coronavirus y, pues, todo lo que se ha afectado a la economía estadounidense. Empezando por las divisas, mi pronóstico viendo, recordemos que a mí me gusta mucho el tema de alinear los fundamentales con los parámetros técnicos. Entonces, cuando se alinean esas dos cosas, hay muy buenas operaciones, hay operaciones muy bonitas. Y yo creería que el euro, pues, debido a la mega sobrecompra que está presentando, yo espero que en plena decisión de tipos de interés el activo corrija. Lo necesita, bien, yo creo que ya es completamente necesario que el euro tenga una corrección. Finalmente, esa vela nos mostró un fallo porque no corrigió inmediatamente, pero ese fallo puede hacer que mañana a la una de la tarde tengamos una corrección para los parás mayores, euro, libro, australiano y kiwi. Y, pues, una recuperación para dólar contra yen, dólar contra franco y dólar contra dólar canadiense. El euro dólar lo veo muy bajista, la línea de tendencia, lo que hizo fue un pullback. Exactamente, Daniel, esto es un pullback. Así es, muy bien identificado. Esto es un pullback a línea de tendencia y sigue siendo muy bajista. Sin embargo, creo que yo me quedaría, para operar a la baja, me gusta más el euro yen. El euro yen sí que me parece muy, pero muy bajista porque está presentando la posible formación de un HCH, un hombro cabeza a hombro. Listo, por acá lo tenemos. Miren, como el hombro izquierdo nos confirma con este pullback la posible caída, tenemos espacios a la línea de tendencia. Esta es la secundaria, ni siquiera es la primaria. Y si rompe la secundaria, pues tendríamos espacio para la primaria. Yo creo que no va a dar el patrón en una hora. Efectivamente no, eso es una P, es un patrón alcista, si queremos buscar un corto. Yo lo haría, bueno, está interesante porque en 15 minutos tenía sobreventa, ya la perdió completamente. Si el activo hace un patrón, miren que estuvo muy lateral toda la tarde, pero un patrón en plena asiática, un máximo menor, en el EH, sería muy, pero muy bajista. Así que este activo me interesaría. Me interesaría bastante para negociarlo. Esta volatilidad, recordemos que es una volatilidad en asiática muy normal. Es una volatilidad que está apareciendo bastante, pero que no nos muestra nada. ¿Listo? Oro, pluvio, pues yo lo veo muy alcista todavía. Recordemos, yo ayer lo operé, se me llegó al 2 a 1. Esta formación se ve muy alcista. Vamos a quitar ya este pibonacio, porque ya esto lo vimos. Vamos a ver qué tanta fluidez tiene. ¿Alcanza a dar el 2 a 1? Sí. Lo veo bien. ¿Sabes cuál es el tema? Pluvio. El H4 está un poco extendido. Si H4 presenta un HL, eso sería magnífico. Un HL más cortico por acá. Por dicho, yo creo que este activo estaría perfecto para negociarlo o mañana en la noche o el jueves en la mañana. Pero esto sería magnífico si se presenta un HL en H4 y lo volvería a negociar el otro. Por el momento, yo evito negociar esta formación porque primero ya lo negocié y segundo, no sé qué tanto pueda llegar la corrección en este momento. ¿Listo? Y bueno, mañana tendremos que esperar. Recordemos que los índices, por ejemplo, el tax 30 que lo estaba mirando, ya empezó con la caída. ¿Vale? Una caída fuerte que tuvo en la madrugada, bien, en la plena sesión europea. Un poco de corrección, pero este patrón no deja de ser una formación en B. Y esa B, en cualquier punto, se podría desarrollar. Y miren que tiene espacio de llegar a un 2 a 1 si rompe esa línea de tendencia. Entonces, las cosas ya parecen estar un poco interesantes para estos activos. Yo sigo esperando a que vulneren la línea de tendencia secundaria en H4 con el fin de tener una confirmación técnica un poco más relevante. Después de que vulneren esa zona, probablemente, y después de la noticia, tengamos muy buenos datos porque esa noticia yo creo que va a hacer que el mercado reaccione, en mi opinión, de manera bajista para los pares mayores y de manera alcista para el dólar americano. Ahora, esto puede ser completamente contrario. Hay que acostumbrarnos a que así son los fundamentales. ¿Vale? Como puede que también no pase absolutamente nada. Sí, porque creo que estos datos ya están completamente descontados, sin embargo, podría ocurrir. Si nos vamos a los americanos que no cayeron tanto, pues la verdad la caída fue un poco mucho más leve. El estándar Ampors 500 de la caída muy, muy leve. Vamos a ver el Dow Jones. Creo que el que más cayó fue el Dow. Sí, el Dow fue tal vez el que más movimiento bajista tuvo. Ya están en una zona fuerte de resistencia. Miren, esta fuerte resistencia creo que viene parte desde el marco semanal. efectivamente estos picos que podrían hacer que el mercado pues mañana tenga una caída. Hola David, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Vale? Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que ese fundamental es la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal pues va a afectar el mercado. Yo creo, en lo personal, que vamos a tener mucha volatilidad. Ya saben que yo voy a estar pendiente o claramente la noticia, pero no la voy a estar reduciendo. Para hablar un poco de la hipótesis que tengo y que no se me olvide, tengo una hipótesis en el siguiente activo es el australiano dólar contra el yen japonés. Quiero explicarla parte por parte para que ustedes entiendan el por qué la estoy desarrollando. En el marco diario podemos observar lo siguiente. Tenemos una fuerte resistencia. Bien, aquí la tenemos, una fuerte resistencia donde el activo toca una, toca dos y toca tres veces. La rompió con colas, lo que la forma una ruptura fallida porque ya se está ubicando debajo de la resistencia y tiene fluidez bajista. ¿Vale? Si rompe el nivel del 74-377 que es un fuerte nivel de soporte, por debajo de esa zona tendría mucha fluidez. Es más, a este activo creo que yo no así ya le presenta y porque ya no lo veía por acá porque está precisamente en esa zona de soporte que es la fluidez del activo. En el marco de cuatro horas, lo que verdaderamente me gusta es que entro ya en una etapa cuatro en ciclos de mercado. Recordemos los ciclos de mercado. Esa sería la etapa cuatro y tendría una posibilidad bajista muy interesante. Y pues encontré el patrón en el marco de una hora que simplemente fue una formación en B. Y me parece muy interesante, se rompe los mínimos. Yo creería que este activo pues por ser australiano-jense podía incluso desarrollar en la asiática y pues continuar su objetivo en la europea. Me gusta bastante ver mi hipótesis. Euro-australiano. Bueno, el euro-australiano teníamos una hipótesis al si si era en euro-australiano. Es que ya no me acuerdo si era euro-australiano. No, era australiano, no es helandés. Sí, pero todavía no rompe el nivel que hablamos. Euro-australiano. Vale, vamos a revisar este activo. A ver qué tenemos por acá. Un segundo, quito mi cámara por acá y ponemos esto para identificar este nivel de soporte. Listo. Euro contra dólar-australiano en el diario pues está completamente bajista pero en H4 y H1 ya ha tenido algo de recuperación. Pues es que está complicado, ¿sabes? Está complicado porque en el marco de H4 todavía se ve muy... Ahora este activo el problema es que me he dado cuenta es muy quieto. Es decir, no es muy volátil, las caídas y subidas son muy planas y eso pues a mí no me interesa mucho. Pero, pues yo lo vería bajista. La verdad, esta resistencia y sumándole que el euro probablemente corrija, lo vería bajista. Ese sería mi pronóstico. No sé la verdad qué patrón exactamente buscaría. Pues bueno, sí sé qué patrón buscaría pero no me interesa mucho el activo. ¿Vale? Hola John Jaime, buenas noches, ¿es cierto dólar y yen? Claro que sí, vamos para el dólar contra el yen. Pues el dólar contra el yen japonés está muy bajista. Muy, pero muy bajista. Esta zona, recordemos que esta zona es muy importante, es muy, pero muy relevante. Por el hecho de que en el pasado fue una fuerte resistencia que formó una P que al momento de desarrollarse se fue de manera magnífica, pero en este punto ya la está vulnerando y tendría espacio de seguir cayendo hasta este nivel de soporte, ¿vale? Podría caer hasta este nivel de soporte el activo. Yo no estoy, yo estoy viendo que el yen está recuperando algo de fuerza. Finalmente, por más de que cayó tanto el activo no está sobrevendido y este patrón que está presentando en este punto en lo personal me parece que podría seguir cayendo. No tiene tanto espacio, más o menos un 2 a 1 hasta el siguiente nivel de soporte, pero lo veo bajista. Me gusta. Ese yen, la verdad, muy bajista, muy correlacionado o muy alineado con el franco suizo que cayó completamente, cayó absolutamente esa cola de piso, cayó el shakeout de diario, creo que este activo y no se engañó completamente. Lo bueno es que no se engañó el análisis, pero no nos engañó en, pues no, no nos dio, no nos, el patrón no se dio. Libra Neocelandes, no le tenías un movimiento chévere, ya lo revisamos, un segundito, claro que sí, el euro dólar pluvio, el euro dólar pluvio, pues yo creo que va a seguir cayendo, está haciendo un pullback, pero me quedaría con euro. Me dijeron cuál fue, libra dólar en H1, no tengo una venta, pero estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Bueno, pues, a ver, si está en una zona de resistencia en el marco diario, el problema es que yo quisiera que rompiera, hiciera el patrón por acá, si lo hace, me voy corto, en libra, porque mira que reaccionó muy bien, o sea, reaccionó muy similar al euro, ruptura fallida, sube, necesitamos entonces la ruptura, patrón, que confirme, y ahí sí, pero aunque está interesante la libra, incluso, está bien, bien interesante si llegase a romper ese nivel. Si ya tienes la venta, pues simplemente tratar de poner un stop loss, no sé, puede ser por acá, para que si hay fluctuación no te vaya a tocar el stop en el caso de que el activo tenga el movimiento bajista. ¿Dólar yen sobrevendido? Pero muy poco, muy poco, la verdad, yo no considero eso sobreventa, ¿vale? No lo considero sobreventa, porque la verdad, es muy poco lo que tiene, ¿vale? Mira, sobrecompra, aquí sí, pero aquí, pues todavía no se puede catalogar como sobreventa, y en H4 no hay, entonces eso es importante, si es algo extendido en H4. Bien, australiano dólar, dólar australiano, bueno, este activo cayó bien, rompió la línea de tendencia secundaria, y está siendo un máximo menor. Para los que les gusta el trading tipo swing, les gusta negociar un marco de cuatro, horas, la hipótesis sería así. Esta sería mi hipótesis, para el dolor australiano, miren que tiene hasta un 8 a 1, el único problema, es que, pues mañana tenemos un fundamental. Ahora, en H4 los fundamentales impactan menos, pero, la decisión de tipos de interés, siempre impacta, en cualquier marco que uno escoja, ya sea el diario, el H4, otro H1 15 minutos. Entonces, pues hay que tener muy en cuenta esta situación, pero, este máximo menor después de ruptura, es muy bajista, incluso, para los que les gusta anticiparse de manera correcta, pues, en H1 no creo que vaya a ser, pero 15 minutos es el marco favorito mío, para cuando tengo una hipótesis en H4. Aquí ya se está presentando una formación interesante, no me gustaría negociarla en este momento, me gustaría antes de la europea, unas dos horas antes más o menos, pero si se llega a formar ese máximo menor, más o menos algo así, para darle espacio, sería, sí, no más, perdón, menos, algo así, sí, algo así, sería muy, pero muy interesante que se desarrolle en europea. Incluso me está llamando la atención este activo, ¿saben? Me gusta, me gusta, porque en H4 rompió, tiene fluidez bajista, está nuevamente en el doble techo del semanal, en el diario se puede también evidenciar, está interesante. Voy a analizarlo bien, porque tal vez en 15 minutos pueda haber una operación, o la otra sería negociarlo tipo swing, pero pues, con ese fundamental me preocupa un poco, pero esto sí tiene muchas ganas de caer. Muchas, muchas ganas de caer. Vamos a ver qué tanto, es que yo no sé si acá le tengo los aportes trazados bien, vamos a ver, quiero negociarlo desde H4, si no, esto estaba, estaba mal. Más o menos un 2.5 a 1 omitiendo esta zona, y en el largo plazo un 5 a 1, claramente esto para que llegue a esa zona se demoraría bastante, porque vemos que es, si no, se demoraría bastante, pero bueno, hay varias posibilidades, está la posibilidad swing, en H4, y está la posibilidad intradía en 15 minutos. Australiano Yen, sí, claro que sí, claro que sí, me gusta, es más, me gusta mucho más Australiano Yen, porque lo que tú dices es muy cierto, es muy fuerte, además ya tenemos un patrón en una hora, que es mi marco favorito de negociación, incluido más que el marco de 15 minutos, y ya tenemos, mira, esto muy bien facundo, muy bien identificado, lo que también tenemos es, ya tenemos la presencia del primero, y este sería el segundo LH, por esto me gusta muchísimo más, sí, no, creo que ya, pues, negociando, finalmente es el mismo par, pues, australiano, la diferencia es que este es contra Yen, el otro es contra dólar americano, pero yo creo que ya me quedo únicamente con este, si esta operación me llega hasta donde quiero que llegue, que sería el 3.2 a 1, ya cierro mi semana, cerraría entonces con una ganancia de 2 a 1 en euro, perdón, en oro, una ganancia de 1 a 1 en canadiense, una pérdida en euro, voy 2 a 1, y con 3 a 1 completo el 5 a 1 de mi semana, y perfecto, listo, ya con eso tendría suficiente, el dólar canadiense alcanzó a tener una muy buena recuperación, que me alcanzó a ilusionar en la mañana, tuvo una buena recuperación, aquí la podemos observar, se recuperó muy bien, después ya volvió a caer, sigue estando muy quieto, yo creo que este activo se está preparando para la noticia de mañana, y cuando los activos se quieren preparar para algo, el problema señores es que se vuelven muy laterales, señores y señoritas, porque ya tenemos muchas mujeres, y no saben cómo me alegra ver tantas mujeres por acá, de verdad que ya la balanza está completamente equilibrada, Diana, bueno, no tenemos acá a Melisa, a Natalia, tampoco la volví a ver, pero bueno, me alegra mucho tenerlas acá bienvenidas, pero bueno, los activos cuando finalmente se están preparando para un fundamental, como el de mañana, que es el fundamental tal vez más fuerte que tenemos después de las nóminas no agrícolas, aunque a mí, y se los digo con fraqueza, me parece que tiene mucha más volatilidad, y mucha más repercusión, los tipos de interés que los nóminas no agrícolas, lo digo porque lo he vivido, el par que más se mueve, aunque parece que extraño, es el dólar kiwi contra el dólar americano, así que esperen movimiento en ese par, y en el dólar kiwi, que no lo hemos visto, pues lo más probable es que haya una corrección, miren, que está muy similar que el australiano dólar, el máximo menor en H4, eso ya, esto ya quiere caer, tiene pinta de caída fuerte, y en el fundamental puede que nosotros veamos una caída excelente, si yo estuviera hace tres años, les diría que negociáramos ese fundamental, cuando negociaba fundamentales, pero ya saben, les he contado muchas veces que, esa experiencia no fue para nada positiva, nada más, aproveché el retroceso del oro ayer, para cerrar mi venta, y darme la vuelta en largo, qué bueno Mateo, súper bien, eso está muy bien, miren lo que hizo Mateo, y eso, recordemos las clases de psicología de Breast In Barrio, hay gente que simplemente dice, no vendí el oro y no, no me fue bien, me sacó en stop loss, ya no negocio más ese activo, no, si es la primera vez de la semana, que me sacan stop loss, y yo me doy cuenta que hice algo mal, y cambio la operación, entonces eso se llama la resistencia, es la resistencia en el trading, confirmo, o sea, dejo el orgullo atrás, digo, estaba mal mi hipótesis, voy a la verdadera, a la más correcta, negocio, y le pasa lo que le pasó a Mateo, probablemente el stop loss no significó nada, sino que, ya con la relación riesgo-beneficio, lo superó, ahora, no hay que confundir, ya es la cuarta vez que me sacan stop loss el activo, ya entonces, ya me salgo de ahí, porque ya tengo unas reglas, pero si es la primera vez, completamente, Luis, claro que sí, el slippage, muy buena pregunta, el slippage, es un desliz de precios, te explico un poco, como nosotros nos negociamos el mercado OTC, o el mercado de contas, el mercado al contado, los brokers, como en este caso TICMIL, el que yo manejo, tienen un banco que se denomina el dealer bank, es el banco al que ellos le envían las negociaciones, entonces, nosotros, por ejemplo, enviamos, digamos, yo compro ahorita el dólar no es holandés, acabo de activar una compra así, esa compra, la transmite TICMIL al banco, en cuestión de microsegundos, en fracciones de segundo, el banco la recibe y confirma, hay momentos donde la liquidez cae, es decir, donde los participantes de negocio, no participan los institucionales, y solamente estamos participando los traders particulares, nosotros los particulares, componemos el 30% del mercado, mientras que los institucionales el 70%, como esto es así, entonces, cuando hay noticias, que hacen los institucionales, todas las operaciones que tienen abiertas, las cierran, por eso yo no pierdo noticias, como solo quedamos los particulares, y el precio se mueve tan rápido, puede que cuando tú tengas una orden de compra, un stock plus, o incluso un take profit, al momento de llegar al banco, llegue tarde, y el precio ya haya pasado a ese nivel, ¿listo? Como llegó tarde, ya no es culpa del broker, simplemente, a ti se te avisa, hay ese riesgo de slippage, ocurre mucho en fundamentales, y ocurre mucho más en sesiones, por ejemplo, como la sesión asiática, y la sesión australiana, la sesión europea y americana, es menos recurrente, aunque yo la viví, la viví en el par australiano, la noticia que operé, unos datos de empleo, viví ese slippage, y la verdad, créeme que fue un slippage de tres veces, el stock plus que estaba tomando, yo estaba negociando un máximo menor en 15 minutos, el activo, pum, entró con una cola, la cola bajó durísimo, después se subió, al momento de subirse, saltó mi stock plus, una, dos, tres, yo estaba arriesgando, como 150 dólares, terminé perdiendo 300, eh, 450 dólares, no David, no es trader, no es trader y venganza, porque tú tienes un análisis, vale, si tú simplemente, te sacó el oro, y dices, ah, es que quiero que se vaya a la bajo, pero mira que lo de Mateo, queda al revés, Mateo le envió un corto, no le dio el corto, se dio cuenta, que la hipotesis de la cita era válida, y lo replanteó, pero entró con el mismo riesgo, ahora, si tú entras, por ejemplo, con el 10%, y en la primera operación, con el 1%, eso sí sería trading venganza, a ver, buenas noches Teresa, si ya lo vimos, precisamente, estábamos haciendo un repaso, a la hipótesis, alcista de ayer, que se dio muy bien, tiene espacio de fluidez, hasta el 1730, bien, esa sería la zona, donde yo lo veo, probablemente que rebote, sí, pero yo quisiera esperarlo, quisiera que tenga una corrección, en cuatro horas, ese es mi parámetro, de negociación, vale, o, hola, tal vez me podrías mencionar, qué tiempo demora la revisión de documentos, quería abrirme cuenta, pero ya varios días esperando, gente, te invito a que escribas a soporte, arroba, ticmil, punto com, porque generalmente, esa revisión, no toma casi nada, toma, como unos días, entonces, si por favor, puedes escribir a soporte, ellos te contestan, o en el chat, entonces, entras en la página de ticmil, hay un chat, ahí mañana, o incluso, creo que hoy, bueno, no sé, si no sé, si ya está habilitada la 24 horas, pero, ahí te contestan rápido, si en el oro, entonces, yo esperaría, si hace el patrón en H4, vuelvo a buscar el largo, ya está dando un largo en 2 a 1, pero si hace el patrón en H4, pues vuelvo a buscar la operación, listo, pero necesitamos en H4, porque este mínimo mayor, se ve bien, pero tiene las posibilidades de fallar, yo no quiero, pues que falle, porque ya le saqué, un buen trade, no quiero ganarme en estos, claro que sí, Gen, yo creo que eso no, yo creo que mañana mismo, te estarán dando respuesta, y eso, eso no tarda casi nada, ticmil es uno de los brokers, que más rápido, y muy bueno que pide pocos papeles, hay muchos brokers que piden 3, 4, soportes, este pide muy pocos, pide solamente, pues el documento, el ID, y documento de identidad, y un, un soporte de pago, ¿cómo haces un depósito? Hay muchas opciones David, tenemos, ticmil tiene bastantes, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, obviamente Visa, Mastercard, bueno creo que American Express, creo que ningún broker está recibiendo, American Express, porque tiene fees muy altos, pero también, no sé si está habilitada, transferencia bancaria, por supuesto, Eduardo, el US 30, pues el Dow Jones, esperamos que mañana, Eduardo, tenga una corrección, yo la verdad, lo espero, en el nivel de resistencia, en el que está, esperamos que tenga una corrección bajista, claramente, pero, si tuviera que negociar, alguno de los índices, negociaría el DAX, me parece que tiene, un poco más de sensación bajista, porque la caída, fue más fuerte, si se dan cuenta, la caída del DAX, ya muestra un poco más de debilidad, y esto sigue siendo, una formación en B, yo creo que esta semana, pues ya, yo ya he operado tres activos, me queda uno más, ya con este, pase lo que pase, take profit, stop loss, o lo que pase, ya me quedo quieto, pero la semana ha estado muy bien, ha estado movida, que eso es lo que me interesa a mí, no esas semanas quietas, que no hacen absolutamente nada, porque eso sí es muy aburrido, me gusta que la semana, esté así de movida, y pues si, si esta operación, llega al objetivo, pues quedaría muy contento, con la semana, me parece que está muy bien, el análisis pues, está muy enfocado, en la tendencia, muchos traders piensan, que esto es un contra tendencia, no es un contra tendencia, por el hecho de que, ustedes se dan cuenta, ni siquiera es necesario, tras salir una línea de tendencia, de esto para identificar, que la tendencia es bajista, aquí la tenemos, incluso la vamos a dejar ahí, por simplemente, para que ustedes entiendan, muy buena pregunta Luis, el pibo, depende, si es una operación intradía, no más de 50 pips, si es una operación swing, puedes tener hasta 80, 100 pips, pero intradía, no más de 50 pips, ¿listo? eso es muy importante, no más de 50 pips en intradía, con mucho gusto Eduardo, eso es lo que esperamos, ¿qué otros activos tenemos? Libra Gen, por ejemplo, Libra Gen también se ve bajista, está haciendo un máximo menor, y un posible, miren este, posible hombro, cabeza, hombro que tendremos acá, en Libra Gen, está bonito, miren esto, hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, en formación, si se desarrolla, línea clavicular, tendría muy buen espacio de caída, así que pendientes, a los que les gusta operar Libra Gen, el máximo menor está en H4, se puede hacer en H4, o simplemente, optimizarlo en 15 minutos, ya cada quien, pues decide, de acuerdo a lo que, les guste, vale, la plata, por ejemplo, miren que no tuvo la misma correlación del oro, la plata no subió, simplemente se mantuvo muy lateral, yo creo que hicimos bien al escoger el oro, esto tal vez se pueda deber mucho a la sobrecompra, y a la posible promoción de ese hombro cabezado hombro que está presentando, la sobrecompra también de la pata, le jugó una bala pasada, porque no subió de manera, digamos, idéntica, o ni siquiera similar, a lo que sí subió el oro, que el oro, la verdad, estuvo muy, muy interesante el movimiento, y vamos a revisar también el euro contra avión activo que me gustaba, el euro contra el canadiense también está súper interesante, miren esta cola de techo que marca la finalización del activo acá, esta cola de techo, y el máximo menor marcando pues la posible caída, se ve interesante, lo mismo, yo esperaría entonces negociarlo en 15 minutos, creo que en 15 minutos, es tal vez el mejor marco de tiempo para uno optimizar las operaciones de 4 horas, si el diario es una hora, de 4 horas es 15 minutos, intuablemente, y pues ya tenemos un patrón, yo estoy activo pues por lo que no lo he negociado la verdad mucho, australiano canadiense, no sé si no había absolutamente nada, y la hipótesis del australiano contra el ocealandés sigue vigente, pero pues el activo está completamente lateral, necesitamos esperar a que rompa esta zona, y por encima de esta zona, encontremos el trade, pero pues ya yo creo que no será mañana, porque mañana tendremos una sesión muy movida, tendremos que esperar si ese movimiento que tendremos mañana, nos permite que el activo rompa esa zona, y posteriormente después de romperla, pues nosotros encontremos entonces el patrón alcista, listo, esto sería muy interesante, yo creo que hay varias oportunidades, en cuanto a fundamentales solamente tendremos decisión de tipos de interés, y bueno, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, el viernes no hay nada, imposible, el viernes debe haber algo, creo que había algo, a ver, viernes, sí, ahí, índice de sentimiento, claro, índice de sentimiento del consumidor, y producto interno bruto, producción industrial para libra, importantísimo ver ese índice de sentimiento del consumidor, recordemos que el último salió de 72.3, y fue más bajo que el estimado, este pronóstico es de 75, esto es lo que nos va a confirmar el segundo semestre, para la economía norteamericana, cómo va a estar, y con base en eso podemos tomar hipótesis para los índices americanos, ¿listo? Porque, recordemos, los indicadores macroeconómicos adelantados son los que realmente nos muestran la percepción de mercado, de acuerdo al 70% de lo que compone la economía norteamericana, que son los consumidos, ¿listo? bien, perfecto, ¿qué más tenemos entonces? ¿qué más tenemos para los activos? quiero darle un vistazo, no acá en TICMIL, porque tenemos el contrato de diciembre, pero para el WTI, un segundo lo abro en Investing, ayer me lo pidieron, no alcanzamos a verlo, entonces vamos a ver el WTI, porque creo que ha estado subiendo fuerte, y eso puede que esté interesante, lastimosamente pues en TICMIL están negociando el contrato de diciembre, después de todo lo que ocurrió, y que su precio alcanzó a estar en negativo y todo, entonces, pues vamos a ver qué tenemos por acá, por ejemplo, en Investing me parece que está a 38 dólares, imagínense, eso es una recuperación muy fuerte del activo, después de que alcanzó a cotizar en su contrato más bajo, ¿ya está dentro del australiano yen? No, todavía no, le falta, todavía le falta un poco, le falta un poco Rafael, un segundito ahora, listo, por fin ahora sí me está abriendo rápido Investing, voy a poner acá la gráfica, listo, y vamos a analizar esto desde el marco diario, a ver qué tenemos, para el WTI, esto me acuerdo que en algún libro de trading decían que esto era un patrón, no recuerdo exactamente el nombre, pero era un patrón cuando hace algo así, vamos a ver el semanal, quiero ver el semanal después de ese, yo creo que si alguien quiere aprender de colas de piso, aquí tienen una mega super hiper cola de piso, marcando claramente volatilidad, no sé, es que a mí no me gusta, la verdad, no, 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 no lo veo figuras, si es cierto que pues en H4, está muy extendido también en H4, el petróleo se tornaría interesante para mí, cuando empiece una caída normal, la etapa, lo que llamamos un reseteo, en análisis técnico, y posteriormente cuando inicie un reconteo de pivots mínimos mayores o HLs, ahí se tornará interesante en H4, tiene que ser obligatoriamente en H4, listo, si no es en H4 no me interesaría el petróleo, al menos eso es lo que estoy viendo por acá en Investing, para los que me piden también en Bitcoin, vamos a ver qué tenemos del Bitcoin, a ver qué ha hecho, si vamos a ver el futuro, con eso tenemos pues el futuro de lo que les muestra la CMH, Chicago Mercantile Exchange, tráfico técnico, y le damos un análisis más profundo, ni lo veas, me dice Facundo, cómo estará, estará terrible, vamos a ver qué tenemos por acá en este, ufff, ufff, marco diario esa fuerte cola de techo, que no ha hecho absolutamente nada, lentamente feo este activo, feo, feo, pero feo, 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 esto sí está feo, feo, tenías toda la razón, Facundo, así es, así es, Luis, nunca en la historia se habían recuperado tanto, bueno, recordemos que, pero bueno, este tema es un poco, en 1900, después de la pandemia de 1920, la gripe española, la recuperación de los índices, sí se dio fuerte, pero después de que cayeron, como nunca, el problema acá es que la caída no duró nada, en ese momento fueron 14 meses de crisis, ¿listo? Uy, sí, yo creo que Bitcoin, miren, estos activos, cuando uno, yo los veo así, esa lentitud, después de quedarse estas cosas, pues eso es, lo mejor es simplemente alejarse de ese activo, ¿listo? Alejarse por completo. La acción que más se valorizó, para los índices americanos, Apple, para que lo tengan en cuenta, vamos a tener, a ver un momento esta acción, que fue la, pues la que hizo que el Nasdaq, no sufriera la misma caída, miren que si uno se va al Nasdaq, la caída, si es que hubo caída, porque creo que ni siquiera hubo caída, Nasdaq, el Nasdaq no cayó, el Nasdaq no cayó, y eso fue gracias a, que la acción que más se valorizó, fue Apple, vamos a ver que tenemos para Apple, porque es que el Nasdaq está, está volando, 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 Apple, ¿sí? Es que es claro, es uno mira esto, marco diario, a ver, si está semanal, a ver, eso, eso, eso era, B-Shape, así es, ese era el patrón, del que estaba, el que estaba acordándome, el B-Shape, sí, claro, máximos históricos, la acción cotizando a 343 dólares, yo, no sé, esto necesita una corrección también, de manera obligatoria, porque es que esta acción es, es poderosa, ¿no? Es muy, muy poderosa, sí, probablemente siga subiendo, probablemente siga subiendo, ¿saben qué? Yo tengo una hipótesis, para esto sí es una hipótesis, digamos, para comprar las acciones por medio de un corredor de bolsa, o comprarlas y dejarlas mucho tiempo, o sea, no compras como especulación, que es para esta empresa Cabanival, que ya incluso vendió, es una empresa de cruceros, que ya vendió, incluso tiene todo el 2021 vendido, de los cruceros, y esta, Cabanival me gusta, porque, podemos, listo, claro que sí, David, ya miramos, bueno, mientras carga Cabanival, vamos a ver Libra Franco, a ver qué tenemos en el Libra Franco, creo que esta tarde yo lo estaba viendo, si no estoy mal, Libra, Libra Franco, Libra contra el Franco Suizo, H4, supremamente, supremamente bajista, super, super bajista, vamos a ver qué tanta fluidez tiene, el problema es que acá tiene un nivel de soporte, que aún no ha vulnerado, la resistencia por acá, pero finalmente, pues el soporte fuerte sería esta zona, y ahí ya se le ve un poco más de espacio, en H4, que máximo menor, tan perfecto, metiendo esta cola de techo, como se cumplió bien, máximo menor, formación de imposible, uno cabeza a hombro, está interesante, está interesante, un máximo menor en 15 minutos, y yo me le aventuraría, a la Libra, contra el Franco Suizo, a ver si ya cargó esto, no quiso cargar, no quiso cargar Carnival, pero bueno, técnicamente no tenemos absolutamente nada, simplemente un análisis más fundamental, por el hecho de que es una compañía, que puede renacer fuertemente, pues no más con la información, de que ya el 2021 está vendido, a la gente no le importa, así, o sea, lo que vamos a ver, sencillamente va a ser una gráfica, completamente caída, y una pequeña lateralidad, entonces no hay mucho que mostrar, en este gráfico, Libra Franco, bueno, en 15 minutos está subiendo, vamos a ver, cómo está el australiano Yen, el Yen está mucho más fuerte, a mí ese patrón, este patrón en lo personal me fascina, entonces pues voy a esperar, que se dé, que se dé de manera fantástica, y el Franco Suizo, parece que ya en este, miren este, este nivel de soporte tan importante, y por qué uno tiene que marcar, las zonas de fluidez, miren como en el pasado, después de una fuerte caída, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas, el activo viene y rebota, de esta forma tan increíble, aquí podría pasar lo mismo, incluso el Franco, espérenme, porque con la sobreventa, tan extrema que tiene el Franco, aquí habría un patrón, este LH, podría fallar, yo quisiera que, que siga subiendo, que falle, que venga y haga el fallo, y acá en los máximos, plantearle un largo, este activo, estaría muy interesante, para el jueves, dependiendo lo que pase mañana, porque mañana, en el día, yo no sé si vaya a operar, en la mañana, no creo, la verdad, no me gusta, porque tenemos noticia en la una, pero si este activo, para el jueves, está interesante, sería mi última negociación, en el mercado, vale, estaría muy interesante, pero para el jueves, para el jueves, Libra Y en julio, pues, también se ve muy bajista, es un máximo menor, en el marco de H4, y analizamos, que tiene la formación, de un hombro cabeza, hombro, vale, dijimos entonces, que aquí está, el hombro izquierdo, la cabeza, y el hombro derecho, apenas está formando, para que cumpla, este parámetro, línea clavicular, recordemos que, puede pasar, pues venir, para abajo, el Libra, contra el Franco, y que pena, se me olvidó, el Libra, el Neoselandes, que ya me lo habían pedido, Libra Neoselandes, pues, sí, tuvo un movimiento, ahí, de rebote, pero no, no me gusta, la verdad, sí, claro que sí, Facundo, puede llegar a tener, mucho movimiento, así que, hay que estar muy pendiente, si el activo está en positivo, pues, tener un stop loss, muy, muy delimitado, vale, y si llega a estar en negativo, ese tipo de activos, porque son pares menores, tienen menos liquidez, hay mayor riesgo, de que en el incremento de spread, haya una, una slipation, de slip de precios, entonces, por eso, yo quiero que se desarrolle en europea, y tratar de cerrarlo en americana, a menos de que ya esté en una, no sé, esté en un 2 a 1, pues, entonces, yo miro a ver cómo lo he hecho, media móvil pluvio, es una media móvil de 200, una media móvil simple, SMA 200, listo, es una media móvil simple, de 200 observaciones, simplemente la utilizo para medir movimientos, de sobrecompra o sobreventa, cuando los activos no presentan una línea de tendencia clara, que me permita hacerlo, los bancos hacen ese mismo que nosotros, claro, así es, Luis, entonces, mira, los bancos negocian activos que ellos mismos crean, listo, y negocian también divisas, los bancos actualmente, hacen, imagínate los cambios, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un banco en Colombia, Banco Colombia, cuando Banco Colombia, no sé, tú elegirás, tú estás en Estados Unidos, elegirás 100 millones de pesos a Colombia, en dólares, 30 mil dólares, ese intercambio que hacen los bancos, eso, todo eso es parte del mercado Forex, están los bancos pequeños, bancos medianos, grandes bancos, como ya estamos hablando del Citigroup, los bancos más grandes del mundo, Goldman Sachs, Goldman Sachs, perdón, es que Goldman Sachs, Goldman Sachs, el Chase, que es el de JP Morgan, ¿sí? Entonces, todo ese movimiento, o sea, no es que ellos, bueno, ellos tienen mesas de dinero, y tienen traders también que operan, pero todo ese movimiento, incluso en físico, hace parte de Forex, y eso hace que la oferta y la demanda varíe, y hagan que el precio de un activo suba o caiga. Dibra dólar, pues yo lo veo bajista, Romero, Chayle, pero necesitaría, en mi opinión, que rompa esta línea de tendencia, ¿listo? Porque todavía no ha confirmado el movimiento bajista, cuando la rompa, pues probablemente tendremos a, por el momento, me parece que necesita, volver a vulnerarla, ¿listo? Porque esta si no está siendo pulpa como el euro, que la vulnere, haga un patrón por debajo de esa zona, y caiga, pero entonces, recordarles, que mañana a la una de la tarde, tendremos la noticia más volátil, y pues tendremos que esperar, que eso no nos vaya a arruinar, las, pues las hipótesis, por eso, es muy importante que, por ejemplo, australiano, y en la hipótesis, quiero que se desarrolle en europea, y en la mañana americana, y a eso de las 11, 12 del día, ahora Colombia, estarla cerrando, porque ya a esa hora, empieza, la, pues a aumentar el spread, y puede que ocurra, o que se vaya a la dirección pronosticada, o que cambie, yo no quiero, yo no, mi trading no se basa en la suerte, se basa en las probabilidades, y como no se basa en la suerte, pues simplemente la cierro, si se llega a caer, más de lo que, que es incluso lo que podría pasar, es más, el fundamental puede apoyar, y yo estoy, en una ganancia de 1 a 1, pues listo, dejo que siga, pero si yo estoy, por ejemplo, en pérdida flotante, o ni siquiera he llegado a 1 a 1, prefiero cerrarlo, esa es mi, Arturo, tuvimos 2 a 1, en oro, tuvimos 1 a 1, en, canadiense contra yen, aunque llegó a 2 a 1, y, tuvimos un stop loss en euro, el euro fue la única, que nos sacó el negativo, sin embargo, veo que, puede caer, porque está haciendo un pullback, a línea de tendencia, pero, si tuviera que escoger, entre euro dólar, y euro yen, me quedaría, con euro yen, me parece que euro yen, está mucho más débil, sin embargo, pues tengo la hipótesis, es en el australiano yen, bajista, a todos, Julio, la adición de tipos de interés, afecta a todos los pares, excepto a los bienes agrícolas, pero TICMIL no los tiene, lo que es la soya, el frijol de soya, el trigo, el algodón, pero de resto, a todos los activos, al oro, a las divisas, todas, pares maropayores, pares menores, incluso no tienen que, no tienen que ser pares, contra el dólar americano, todos, muy buena, muy buena pregunta, José Luis, aproximadamente, mira, mañana la noticia empieza a la una, pero a la media hora, a la una y media, hay comité, a mí una vez me pasó, que no, o sea, yo esperé los 30 minutos, que se supone que hay que esperar, se me olvidó que había comité, no hubo fluctuación en la noticia, y en el comité, pum, me sacó el stop loss, en una operación en euro, hace mucho tiempo, en el 2017, pues eso más o menos, y ahí aprendí, pues que son más o menos, entre 30 minutos y una hora, que hay que esperar, como mañana hay una noticia a la una, y la otra a la una y media, que es la comparecencia de, del EPMC, hay que esperar, entonces, al menos hasta las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde, ya sabemos que esa hora, pues a nadie le gusta negociar, ya están cerrando las bolsas, todo el mundo ya está afuera, y el volumen cae bastante, entonces yo creo que, después de la noticia, únicamente hasta que los patrones, se configuren en Asia, ¿Hay algún par aquí, para invertir ahora, y retirar las ganancias, después de 5 años, pero en Forex, no te lo recomiendo mucho Luis, esas negociaciones en Forex, no sirven porque Forex, te cobra rollover, rollover es el, la comisión que le pagas al broker, por dejar una operación abierta, por más de un día, y si pagas rollover, pues a menos de que entraras, con demasiado, demasiado dinero, se te ve, no, incluso con demasiado dinero, el rollover aumenta, listo, yo creo que, en ese caso, si es mejor buscar, operar, ya sea, el mercado de futuros, o el mercado, o sea, si quieres operar un par, por ejemplo, no sé, el futuro del euro, el futuro de la libra, pero, ya lo que es, en Forex directamente, ahí si no te lo recomendaría, si soy muy sincero contigo, o operar ya en el mercado accionario, el peso mexicano, vamos a ver, que no lo he visto, o bueno, rebotó bien en ese nivel de soporte, tal como lo pronosticamos, pero pues, pues, quiere rebotar, quiere rebotar, aquí incluso está apareciendo un patrón de mínimo mayor, yo no lo voy a negociar, porque este peso mexicano, no se ha comportado muy bien, en cuanto a, a fluidez, y a patrones, pero, si lo veo al CISTA, y lo veo rebotando, al igual, creo yo, firmemente, que mañana, después de la noticia, tendremos un rebote fuerte, para el dólar, contra el dólar canadiense, creo que ya es necesario, y este activo, pues, necesita volver a repuntar, ¿vale? El dólar peso, hoy, no estuve pendiente, vi que cayó, hasta 3.657, cerró, la sesión, muy bajito, muy bajito, bueno señores, ese, señores y señoritas, pues, repito, ese es mi análisis, esas son mis hipótesis, ese fue el repaso, eso es lo que yo creo, que va a suceder, con los fundamentales, que vamos a tener, corrección en pares, y en índices, el oro va a subir, y probablemente, el dólar, vaya también a subir, nos vemos mañana, en una sesión, muy interesante, recordemos, que si, una de la tarde, era Colombia, GMT menos 5, una de la tarde, dos de la tarde, era Nueva York, entonces, les mando un gran abrazo, espero, pasen una feliz noche, nos vemos mañana, 7.30 pm, listo, con un tema sorpresa, mañana, va a ser un tema sorpresa, listo, pues entonces, los espero, tanto a la audiencia, de GoToWebinar, como a la audiencia, de Facebook, un gran abrazo, para todos, me gusta estar mucho, acá con ustedes, siempre un placer, y, y bueno, un gran abrazo, para todos, cuídense, cuídense bastante, chao, chao. con un gran abrazo,